¿Para qué? Yo ahí cargo todos los días el Evangelio diario, pero fuera de eso he cargado cursos que sé que les van a ayudar mucho en los temas de la fe. He hecho dos cursos importantes. El primero es de demonología. ¿Qué es demonología? Es el estudio acerca del demonio, porque mucha gente ahorita anda diciendo y haciendo cosas que no tienen nada que ver con la fe y lo están introduciendo en las cosas católicas. Así que hice este curso, que son cuatro cursos que están ahí en mi canal de YouTube. Y también he hecho otro curso que se llama Dones y Carismas, para conocer los dones y los carismas y la explicación de cada uno de ellos, para que usted entienda más lo que es la experiencia carismática. Eso usted es gratuito, lo encuentra en YouTube. Usted entra a mi página. Si quiere suscribirse, se suscribe. Si quiere compartir, lo comparte. Pero ahí va a encontrar el Evangelio diario. Y también, yo sé que mucha gente tiene personas enfermas. ¿Qué es lo que hago todos los días? Hago el Evangelio diario con una oración de sanación y liberación. Esta oración la corto y la pongo aparte, porque mucha gente está poniendo esta grabación de la oración a sus enfermos en los hospitales. O sea, es muy práctica para que usted se la pase a algún familiar en otro país o en este país que tenga un enfermo. Usted la comparte para que todos los días, es como si yo estuviera orando por todos los enfermos que se la mandan todos los días. Todos los días cargo esta oración diaria por los enfermos. Así que todo eso está en el canal de YouTube. El curso sobre los dones y carismas, el curso de demonología y la oración diaria, el Evangelio y la lectura diaria. Lo que le sirva, úsenlo para compartir, para que le ayude en meditar la palabra todos los días. Muy bien, vamos a comenzar para ganar tiempo, porque no sé qué hora es y no quiero pasarle. Alguien que me diga la hora para más o menos hacer mis cálculos mentales. Cuatro cuarenta y cinco. Cuatro cuarenta y cinco. Muy bien, estamos en buen tiempo. Entonces, hemos hablado de tres vínculos. Ayer hablamos de la... de la... hoy en la mañana hablamos de... La presencia de... Hay que entrar en presencia de... Muy bien. Hace rato hablamos de los tres vínculos. La oración personal, la oración comunitaria y la acción de gracias. Muy bien. Ahora vamos a guardar eso. Guárdelo en su corazón. Fe es un regalo de Dios que nos perfecciona. Perfecciona mi relación con Dios. Me permite comprender su voluntad y hacer su voluntad, pero también me permite comprender, servir y amar a los demás. Así que se cumplen los dos mandamientos. Luego, entrar en presencia de Dios. La oración me permite a mí experimentar la presencia viva de Dios en la oración, experimentar su gloria, experimentar su grandeza. Y es el lugar mejor para sanarse y para liberarse. Estos tres vínculos. El primero, que más o menos la oración, ya lo hablamos, la oración personal. La oración comuni, tener comuni. Esto no podemos perder. Y luego, con mi comunidad, dar la acción de gracias. Querido hermano, ¿qué más nos faltaría acá? ¿Qué más nos faltaría acá? ¿Qué más nos faltaría acá? A ver, haga así. A ver, todos hagan así. ¿Qué nos faltaría acá? Nos está faltando algo importante. No, si voy a comulgar a la misa es porque ya me reconcilié. Falta algo importante. ¿Usted sabe que la palabra proyectil, ¿sabe lo que es un proyectil? Cuando alguien dispara, sale un proyectil. A la bala se le dice proyectil. La palabra proyectil es de donde sale la palabra proyecto. Miren, proyectil, a ver, haga. Y tiene que llegar a algún lugar. De ahí sale la palabra proyecto. Por eso es que cuando tú estás terminando la escuela te dicen, ¿cuál es tu proyecto de vida? Miren, ¿qué proyecto tienes para tu vida? ¿Qué has proyectado para tu vida? Cuando termines la escuela, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué proyecto tienes con tu familia? ¿Qué proyecto tienes con tu novia, con tu novio, con tu esposo? De ahí viene la palabra misión. La palabra misión. Agárrele el hombro a la persona que tiene a su lado. Si tú no tienes misión, si tú no tienes misión, vas a secarte en tu fe, dígale. Si tú no tienes misión, vas a perder el sentido de tu fe. No sé si a usted le ha pasado, pero esto sobre todo en los grupos más antiguos, los grupos que llevan más años, mucha gente se sale diciendo, ay, esto es lo mismo de siempre. Ay, ya me cansé de vivir el mismo predicador, la misma predicadora, las mismas oraciones. Siempre dice lo mismo en su oración, siempre dice lo mismo en su prédica. Ay, ya me cansé. Una persona que no tiene misión dentro de la iglesia, es una persona que dice eso. Me aburrí, me cansé, ya no le entiendo, ya no quiero saber de este grupo oración, ya no quiero, yo quiero algo nuevo, algo más. ¿Por qué la gente que más critica las cosas de la iglesia es la gente menos comprometida? ¿Se ha dado cuenta de eso? La gente que más critica la iglesia es la gente que nunca ha tenido una experiencia de iglesia y si ha tenido, ha sido una experiencia muy superficial. Es como esos testimonios, sí, yo cuando era católico era idólatra. Y usted le pregunta, ¿y cuántos años fue católico? No, la verdad es que eso lo iba de vez en cuando, los domingos. La gente que más critica la iglesia es la gente que menos experiencia de iglesia tiene. Es la gente que no tiene un proyecto. Un cristiano católico que ha experimentado la fe, que ha experimentado el amor del Señor, que ha experimentado la sanidad, que ha experimentado la libertad, cuando no tiene un proyecto, se seca. Los jóvenes justo me estaban hablando sobre la higuera. Una higuera que no da frutos, se corta. Dígale al que está azotado, tienes que dar frutos. Tienes que dar frutos. O se... Y mire, la gente puede decir, ay, Jesús era muy malo, ¿cómo va a cortar esa higuera? Querido hermano, si usted en su trabajo no cumple los objetivos diarios, ¿qué es lo que le dice su jefe? Es sencillo, si usted en su trabajo no cumple los objetivos diarios, ¿qué es lo que su jefe le va a decir? Hasta la vista, baby. Váyase, gracias, pero aquí no sirve. Si en el mundo nosotros tenemos que cumplir proyectos diarios, si en el mundo nosotros tenemos que llevar adelante metas diarias, en la vida le ve mucho más, querido hermano. Un cristiano católico que no tiene misión, no tiene un objetivo, no tiene un proyecto en su vida, y es por eso es que se pierde, no sabe qué hacer, se siente como de relleno, solo va y se sienta, participa y listo, escucha, critica y listo, y luego vuelve a su casa a una vida normal. Y qué aburrida que es la vida normal, ¿no? ¿Se han puesto a pensar? Oye, deja de ser fanático. A ver, dígale al que está a su lado, fanática, fanático. Y en la familia les encanta decirnos eso, ¿no? ¿Qué hiciste el sábado? Fui a un retiro. ¡Ay! ¡Fanática! Y nos hacen una cara feguísima de... ¡Fanático! ¿Qué es eso de iglesia, iglesia? ¡Miren! ¡Nos critican! ¿Por qué? Porque piensan que somos fanáticos. Una persona que no tiene un proyecto, queridos hermanos, solo se dedica a criticar, porque no le haya sentido a su fe. Póngase a pensar, la palabra fanático, cortémosle... La palabra fanático, cortémosle, ático. ¿Qué palabra queda? Fan. ¿Por qué el mundo puede ser fan de tal cantante? Fan de tal influencer. Fan de tal no sé qué. Fan de tal rapero. Hay unos raperos con los cabellos así azules. Y usted... ¡Ay! ¡Yo soy fan de ese cantante! ¿Por qué nosotros no podemos ser fan de Cristo? Te critican tus hijos por ser fanáticos, pero tus hijos son fan de eso. ¿Cómo es eso? Ellos te dicen fanáticos, pero más fanáticos son ellos de gente media... media lela. Y usted también queda medio lelo después. Así que cuidado, usted defienda su fe. La gente que más critica es gente que no tiene un proyecto. La vida cristiana católica necesita un proyecto. Recuerde, en la Biblia usted va a encontrar desde el Antiguo Testamento que Jesús nos llama. Cuando Jesús nos llama, Jesús nos sana, nos abraza, nos recibe, nos libera, pero luego Jesús nos envía. Toda la Biblia se basa en Dios llama, Dios envía. Dios me llamó, Dios me envió. Cuando no hay ese envío, mi vida católica se enfriaría. Dígale al que está a su lado, Dios te llamó. Aunque sea feíto o feíta, igual te llamó. Aunque estés despeinado, igual te llamó. Aunque estés despeinada, igual te llamó. Aunque tenés cara de limón chupado, igual te llamó. El Señor ya nos llamó. Usted está en este retiro, usted está en este congreso, porque el Señor lo llamó. Y usted no sabía lo que iba a pasar con su vida. Usted vino, el Señor lo llamó. Incluso usted dice, no, a mí me obligaron. El Señor te llamó con esa obligación. Aunque haya venido obligado, obligada, el Señor ve. Usted ha visto que últimamente están saliendo películas que son historias de la vida real. Se han puesto de moda. Y hay muchas películas en las cuales, dentro de la historia de la vida real de gente que ahora es muy famosa, que fue muy pobre, lograron ser conocidas, lograron convertirse en grandes estrellas, porque los obligaron a hacer algo. ¿Ha visto? Ahí estas dos tenistas, estas hermanas, ¿cómo se llaman? Sarina O'Elia y su hermana era? Venus y Sarina. Son las dos hermanas. Oiga, si son tan famosas y han sido tan famosas en el tenis, es porque sus padres las obligó a ser disciplinadas. Y no tenían el dinero, no tenían los medios, pero sus padres las obligó a ser disciplinas. Así que si te obligaron a venir ahora y tú estabas. así el Señor te llamó con esa cara de limón chupado, así te llamó. Así que si vino alguien obligado y usted sabe, dígale, limón chupado. Así pero con mucho cariño, dígale, limón chupado. Y peor cuando el limón está pasado, ¿verdad? A veces, eso que te hicieron hacer es el llamado del Señor. Pero ese llamado se va a quedar sin un sentido si no hay misión. Querido hermano, la iglesia católica tiene misión para todos. Hay misión para todos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que no todos somos iguales. Aquí no hemos salido en serie, cada uno de nosotros somos distintos. Hay unos que les gusta hablar en público, que pueden ser grandes maestros, grandes predicadores. Hay otros que son más tímidos, pero que les gusta la oración, que pueden ser sus intercesores o como nuestros hermanos franciscanos que estuvieron compartiendo. Ellos se dedican a la gente enferma y se dedican a la gente de las calles, a la gente en situaciones extremas. Dentro de la iglesia hay misión para todos. Si tú te gusta visitar a los enfermos, hay misión para los que les gusta visitar a los enfermos. Si a ti te gusta la música, hay misión para los músicos. ¿Y cuánta necesidad de música tiene la iglesia católica? ¿Cuánta necesidad de sacar canciones nuevas, propias, llenas de profundidad? Si a ti te gusta el arte, también hay el teatro dentro de la iglesia católica. Hay misión para todo. Así que dígale, tú tienes una misión. Y dígale, acuérdate, acuérdate que si no cumples tu misión te va a pasar esto, dígale. Y hágale así. Claro, si no cumples tu misión, hágale así. Y así. Así nos hace el mundo. Cuando uno no cumple su misión en esta vida, el mundo nos hace y cuando está llegando a tus 50 años, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué siento que me falta algo? ¿Por qué no cumpliste tu misión? Y no espera cumplir 50 años para preguntarse eso. Mucha gente que no cumplió su misión dentro de la iglesia llega a los 50 años y dice y ahí vamos a sacar un reggaetón y va a ver que va a ganar millones de vistas porque la gente le gusta el que no cumple su misión queridos hermanos el mundo le hace y todos tenemos una misión importante. Miren lo que dice Santa Catalina de Siena. A mí me encanta esto. Anóteselo. Bueno, después lo puede ver en mi canal también lo estoy grabando. Miren lo que dice Santa Catalina de Siena. Escuche bien. Si quiere anotarlo, anótelo mejor para que lo tenga guardado en su celular y lo lea todas las veces que necesite. Anótese. Es una frase hermosa, es larga, pero vale la pena que las anote. Escuche bien. Solamente Dios, escuche, solamente Dios puede saciar a la persona humana. Escuche bien. Solamente Dios puede saciarme. Saciarme. Eso que tu corazón muchas veces dice necesito algo y no sé qué es. Me falta algo y no sé qué es. Me va muy bien en todo, pero mi corazón está vacío es por falta de la saciedad que solamente Dios puede darte. No sé qué hacer con mi vida, no sé qué estudiar, no sé qué trabajar, no sé si perdí mi vida, no sé si perdí mi tiempo, no sé por dónde voy, no sé a dónde voy, no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé si soy hombre o mujer. Claro, es parte del vacío que hay en la juventud. Ya no saben ni si son hombre o son mujer, si son gato, si son perro, si son lagarto. Bueno, lagarto son la mayoría porque no quieren trabajar. Es por esa falta de Dios en su corazón. El único que puede saciar el corazón del ser humano es, mire lo que dice Santa Catalina, solamente Dios puede, solamente Dios puede saciar. Por eso es que hasta el que es drogadicto, mire, por eso, hasta el que es drogadicto que piensa que drogarse es lo máximo, es la euforia más grande. ¡Wow! Cuando me drogo, yo, pasa la sensación de la droga y otra vez está. porque la droga no los puede saciar. La droga no puede saciar tu corazón y tú dices cuando yo quiera lo dejo. Ese es el sello de que ya eres esclavo porque el que quiere dejarlo inmediatamente lo deja, no lo anuncia. y por eso que necesita más para saciarse pero no puede y necesita más para saciarse y no puede y necesita más y ahí viene la sobredosis y se acabó tu vida con un corazón vacío. la pornografía la lujuria el alcohol los juegos me faltan las horas necesito mamá dejame ya pasaron ocho horas pero tengo que ganar nunca se sacia con nada porque solamente Dios sacia el corazón de él y mire la frase sigue solamente Dios solo Dios puede saciar a la persona humana en Dios en él el hombre se tranquiliza a ver ponga su mano en el corazón mire solamente en Dios escuche bien el hombre se tranquiliza solo en Dios experimento la tranquila oye cuantas veces necesitamos estar tranquilos y no encontramos la forma en él el hombre se tranquiliza se tranquiliza dígale al que está a su lado tranquilo tranquila solo Dios dígale solamente en él el hombre se tranquiliza en él reposa reposa en el Señor pues todo lo que desea está en Dios mire que belleza solamente en él el hombre se tranquiliza reposa porque todo lo que desea está en Dios mire cuando mi corazón está en Dios se siente saciado se sacia cuando mi corazón no está en Dios mire lo que hace mi vida busca 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 en que saciarse no encuentra no encuentra no encuentra hasta que vuelve a Dios y lo único que desea el corazón es a Dios mientras siga buscando y buscando y buscando no que me voy a ser musulmán porque creo que el catolicismo no me funciona no que yo soy budista yo creo en la pasividad en la tranquilidad no me voy a ser hindú el cuerpo no sirve de nada lo único que sirve es soltarse de toda y se sueltan de su hijo de su esposo de su esposa eso es cobardía mientras mi corazón no esté en Dios va a perder su vida su tiempo sus años y solo va a darse cuenta que necesitaba estar en Dios porque en Dios mi corazón se tranquiliza en Dios mi corazón reposa porque lo único que quiere mi corazón lo único que quiere mi corazón es cuando su corazón no quiere a Dios cuando no es lo único en su vida ahí si que usted se desespera mire la frase siga al unirse a Dios la persona encuentra sabiduría y amor que le concede lo necesario para la salvación mire esto es precioso lo dice Santa Catalina la santa que le acabo de contar solo en Dios el hombre se siente saciado solo en Dios el corazón del hombre se tranquiliza y reposa porque solo en Dios su corazón es feliz y mire lo hermoso en él encuentra sabiduría a ver sabi toquese la cabecita así golpela si suena hueca es culpa de usted golpela suena hueca suena como tambor eso es culpa de usted en él encontramos sabiduría y encontramos amor 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 como te voy a vida no ese no ese lo hace sufrir amor en Dios encontramos y encontramos miren esto es precioso queridos matrimonios y a los que andan enamoradísimos de su novio y de su novio miren 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 aquí está la respuesta si mi corazón está en Dios si mi corazón se tranquiliza en Dios si mi corazón encuentra reposo en Dios soy una persona sabia así que si soy sabia y soy mujer el gordito no me la charla su viejo renegón no se la charla porque usted y como ya no se la va a charlar se va a dedicar a usted su gordito y usted va a recibir amor 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 claro Dios te hace sabio o a los jóvenes que están como quisiera conocer a esa muchacha pero ni me mira queridos jóvenes si usted es sabio porque su corazón reposa en Dios usted va a saber llegar al corazón de esa muchacha y esa muchacha lo va a ver como alguien sabio y va a mirarlo a usted así ese es el padre de mis hijos o las muchachas atiéndanla un espíritu de risa las está ahogando o las muchachas que dicen cuando se enamoran las muchachas y ponen el ojo en alguien y dicen lo buscan en Instagram en TikTok en todo ya sé cómo se llama ya sé cómo y vive cerca y vive cerca y se llama te cuento que no sé qué pero no me mira tranquila muchacha porque sufren tanto si su corazón está ahí van a recibir y si son sabias ese muchacho va a estar así las va a mirar pasar y se va a desmayar porque ustedes son oiga pero es que es real no es broma el que es sabio es porque sabe resolver su vida el sabio sabe resolver recibe la sabiduría para saber cómo lograr aquello que va a ser bien a su vida ese es el sabio el sabio no es el que tiene un montón de información en la cabeza y comienza a decir tanto es así tanto es así no el sabio es aquel que tiene esa capacidad profunda para dar solución a los problemas así que una persona sabia va a recibir ¿quién era que decía amor 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 ¿qué dibujito animado era? ¿qué qué qué infelices qué ansiosos niñez ¿cuál era el dibujito animado que decía amor 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 Pepe Le Pío 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 era ¿no? amor 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 Piglet ¿no? era Piglet ¿no? el chanchito el no era porque estaba detrás de la gata era como un zorrito no no era él que decía amor amor sí amor 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 porque fuiste sabio ¿y dónde voy a recibir la sabiduría cuando mi corazón encuentre reposo en Dios usted sabe y esto es muy real usted sabe que hay una gran santa en Latinoamérica que se llama Santa Rosa de Lima usted sabe Santa Rosa de Lima fue una mujer bella fue una mujer preciosa en su tiempo esta mujer era tan bella que los hombres la acosaban pero era uno tras otro por la belleza que tenía todos los hombres la acosaban porque ¿quién no hubiera querido tener el corazón de Rosa? ¿quién no hubiera querido ser el que conquistó el corazón de Rosa? Santa Rosa pudo haber elegido entre muchos varones muy buenos muy trabajadores pero como su corazón le pertenecía a Cristo ella se dio cuenta que solo la querían por lo externo no querían ni siquiera a la persona y Dios le dio la sabiduría para ver que ninguno de esos varones que la buscaba quería su bien solo la querían tener y por eso es que es una de las grandes santas de la iglesia Santa Rosa de Lima por la sabiduría porque su corazón descansó en Dios porque su corazón buscó a Dios y su única necesidad fue Dios ella se dio cuenta que de todas las opciones que tenía ninguna era buena para su felicidad y eso fue esta porque nosotros antes de pensar en nuestra felicidad decidimos primero por nuestras emociones un ejemplo sencillo la esposa cuando tiene que corregir al esposo mire lo que hace la esposa y es muy sencillo muy bien mi esposo es el que trabaja tengo que corregirlo pero justo tengo que comprar algo que yo quiero así que como no quiero perderme eso que quiero comprarme en vez de corregirlo ay mi amor y no lo corrige porque prefiere aquello que quiere comprarse es muy difícil tomar esas decisiones el que tiene en su corazón a Cristo sabe que para su felicidad primero es la corrección aunque te pierda lo que necesitabas comprarte o lo que querías comprar hay mujeres que por una cartera dejan de corregir a su marido por un zapato dejan de decirle a su marido las cosas claras mi amor nuestro matrimonio se está enfriando no ay que mis zapatitos yo sé que este que marca es famosa ahorita que son caras puchi ojalá no sean puchi por guchi hay otra que se ha hecho famosa en las canciones sale prada no hay otra que se ha hecho nueva famosa ay Dios mirenle como saben las mujeres de memoria hay otra que se ha hecho famosa que lo nombran este valenciaga esa son carísimos y felices pero a las mujeres les encanta no sé por qué les encanta esas cosas que venden y hay unos zapatos que cuestan dos mil quinientos dólares y son más feos que tropezarse de descanso así que en vez de decirle a su marido mi amor nuestro matrimonio está necesitando de Dios nuestro amor se está enfriando vamos a un retiro de matrimonio gordito ya llega mi cumpleañito y quiero un zapato valenciaga ¿y cuánto cuesta? dos mil quinientos dólares el ogro sale ahí y se lo compra pero no hicieron nada por mejorar su matrimonio eso es falta de sabido ¿y cómo cuesta la sabiduría? pues la sabiduría muchas veces va a ser que tú te despojes de algo por algo mejor miren hermosa la sabiduría va a ser que tú te despojes de algo por algo mejor Santa Rosa de Lima se despojó de muchas opciones de varones simpáticos hombres grandes hombres atractivos por alguien mejor que era Dios porque Él sí causaba en su corazón felicidad miren ¿cuántas cosas se resuelven cuando Dios es el deseo de mi corazón? ¿cuántas cosas se resuelven en mi vida cuando Dios me da la sabiduría y yo que reclamo que no tengo amor que nadie me da amor pero tampoco decides con sabiduría para recibirlo siempre me lastiman siempre elijo mal siempre el que el que tanto busco me engaña me miente claro porque Dios no está en tu corazón no hay sabido de algo miren hermosa segunda frase de Santa Catalina ya hablamos de que solamente Dios puede saciar el corazón del ser humano miren la segunda frase anótesela basta de silencio escuche basta de silencio Santa Catalina basta de silencio griten con cien mil lenguas porque por haber callado el mundo está podrido ¿entendieron o no entendieron? basta de basta de basta de callarse de silencio basta porque por haber callado el mundo está podrido miren en las escuelas han impuesto estas ideologías ¿y quiénes son los que pagan las escuelas? las escuelas subsisten por ¿por quiénes? ¿y por qué los padres no dijeron muy bien vamos a sacar a todos nuestros oídos? las escuelas se vienen y se callaban y luego aparecen niñitos niñitas diciendo ay mamá creo que no soy lo que soy ay papá creo que no soy lo que soy ay creo que me gusta mi amiguito mi amiguita por haber callado el mundo está podrido cuando Dios es el que sacia mi corazón ya yo no callo la misión que tengo en este mundo yo cumplo la misión que tengo en este mundo y como cumplo la misión que tengo en este mundo soy una persona sabia quien recibe se recibe y el que recibe sabiduría recibe amor así de sencillo querido hermano si no cumplo la misión que tengo como católico vamos a sufrir mucho si no cumplimos la misión como católico vamos a sufrir mucho luego no se que porque Dios ya lo llamó luego no se que Dios ya lo llamó a usted le falta cumplir la segunda parte la misión el proyecto de vida y si no cumplo esa parte no se que lo último porque ya viene el santísimo si somos hijos del rey perdón si somos los que debemos ser escuche bien anótese esta frase si somos los que debemos ser si yo soy lo que debo ser un cristiano católico comprometido si soy lo que debo ser un cristiano católico con misión con un proyecto de vida en la iglesia en mi fe en mi familia si somos los que debemos ser mire lo que dice prenderemos fuego al mundo que frase hermosa no si yo soy lo que debo ser el mundo va a ser incendiado eso suena eso es espectacular si yo cumplo con mi misión este mundo va a ser incendiado está entendiendo o no o solo yo estoy entendiendo o no si cumplo con mi misión si soy lo que debo ser prenderemos fuego al mundo padre porque parece que la iglesia se está destruyendo padre porque parece que la iglesia está apagada padre porque parece que todo en la iglesia va mal porque crees porque no estamos siendo lo que debemos ser porque no estamos cumpliendo la misión que debemos cumplir si no si estuviéramos cumpliendo todos imagínese todas las parroquias en todo Tennessee si todos cumplieran su misión de cristianos católicos imagínese como andarían todas las parroquias en Tennessee y en los lugares alrededor usted cree que esas parroquias andarían ahí vamos luchando con la vida ay es que es difícil ay es que los de mi grupo oración son así ay es que nunca aquí ah si todos cumpliéramos con nuestra misión oiga oiga les ganaríamos a los que usan vestido y paraguas y estaríamos los domingos hola usted católico muy bien papá despierte hay 15 días en su casa no 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 tranquilo con el fuego del Espíritu Santo no nos ganarían una sola alma querido hermano si todos cumpliéramos lo que deberíamos cumplir si todos estuvieramos llevando la misión que ay me da vergüenza ser católico por el colegio se hacen la burla de mi ¿por qué? ¿por qué te da vergüenza ser católico? ay todos me atacan porque dicen que soy cuadrado que estoy en contra de todo intolerante con mentalidad de la edad media y no se quemar por reglas o por artistas ¿qué? ¿y eso te da miedo que te digan eso? el que es tu amigo el que es tu amiga no te va a atacar te va a ver feliz y va a querer ser feliz te va a ver feliz y te va a querer ser feliz el que es tu amigo va a darse cuenta que en ti hay algo que te hace una persona feliz una persona sabia y una persona amada ¿quién no quiere ser sabio y ser amado? todo mundo los jóvenes estarían en la iglesia corriendo por ser sabio y por ser amado los matrimonios estarían corriendo a la iglesia por ser sabio y ser amado si estuviéramos cumpliendo la misión que nos toca cumplir por haber callado es que el mundo se está podriendo querido hermano el último punto de este retiro la misión todos ustedes aquí tienen una misión y es una misión maravillosa todos ustedes tienen una misión por cumplir y es una misión maravillosa el gran problema es que nos da miedo ay que se van a hacer la burla de mi ay que se van a mi me encanta como Dios actúa de verdad a mi me encanta yo estaba volviendo yo estaba volviendo de California de predicar yo tengo tengo una memoria pésima querido hermano y doy gracias a Dios porque si mi memoria fuera buena yo podría ser hasta soberbio y hacerme el que me lo se todo doy gracias a Dios que mi memoria es pésima por eso le digo tengo 80 años porque podría ser soberbio así somos los seres humanos si soy el padre Rafael me la sé la Biblia de Génesis Apocalipsis tengo que ir recordando masticando para recordar estaba volviendo de California a mi país y cuando voy al aeropuerto en la fila para hacer migración yo estaba así yo estaba y veo que la gente así como que se apartaba claro yo estaba pensando en otra cosa y la gente se apartaba incluso la persona que estaba delante mío se vino atrás yo decía yo estaba con mi cabeza volada y escuchaba que ay que es brujo ay y mira las cosas que tiene ay me da miedo no te acerques te puede aprender algo malo ay ya nos miró feo y claro yo no me daba cuenta de que hablaban había un varón adelante mío que tenía unos tatuajes unos signos unas cadenas pero todo simbolizaba muerte brujería unas cosas de huesos colgadas entonces el tipo tenía de todo y se vestía todavía de una forma rara claro el tipo típico santero que llaman la atención con todas las cosas ustedes saben quienes son los santeros porque en algunos lugares santero es el que vende santos no el santero de verdad en la Argentina santería yo me asusté no la santería en la Argentina son los lugares donde venden santos pero en Centroamérica los santeros son los que utilizan a los santos para hacer brujería a veces mire como en cada país es distinto así que era el típico santero de Centroamérica no de Argentina y lo miro y vuelvo así a mirarme como diciéndome asustate yo lo miro y le río y el hombre me mira serio así como queriendo me asustaron claro ya había uno que se fue atrás y yo le río y se vuelve enojado y comienza a mover unas cosas yo me puse a orar en lengua yo me puse a orar en lengua y cuando oraba en lengua volcaba y le reía siempre y el tipo comenzó a incomodarse la gente le tenía miedo yo me le reía yo soy malo comencé a orar en lengua y comencé a hacer liberación mientras oraba en lengua y el hombre comenzó a sentirse inquieto y comenzó a volcar a cada rato y a volcar a cada rato hasta que se enojó y se salió de la fila y se mató ¿cómo yo voy a tener vergüenza de decir que creo en el Dios Todopoderoso a las personas que son creadas por el Dios Todopoderoso yo debería tener vergüenza de negar a Cristo querido hermano yo debería tener vergüenza de no decir que soy cristiano yo debería tener vergüenza sin rechazo a mi Dios y mi Señor que me ha sanado y que me ha liberado y que me alejó de todos los males y me llenó de su amor de eso debería tener vergüenza de decir que soy cristiano ni loco ni loco yo no soy ningún vago que no le fue mal en la vida porque muchas veces ay se hizo cura porque le fue mal en la vida no a mi me fue muy bien ya les dije yo estudié ingeniería ambiental y me especialicé en cais petróleo trabajaba en una empresa de servicio petróleo me iba muy bien ganaba muy bien viajaba hacía de todo porque me iba muy bien yo no me hice sacerdote porque me fue mal en la vida yo ganaba muy bien o si no dicen ay se hizo sacerdote porque una mujer lo dejó y se fue y se encerró al seminario sufrido el hombre me ven con cara de sufrido la cara de sufrido la tiene usted de tropeza y vergüenza yo sufrido no tengo nada yo soy el hombre más feliz del mundo porque sirvo a Jesucristo vergüenza debería darme negar que soy de Cristo eso me debería dar vergüenza vergüenza debería darme que no sepan que soy cristiano eso me debería dar vergüenza pero vergüenza porque sepan que creo en Cristo porque voy a los retiros voy al grupo oración voy a la misa en el lugar donde yo trabajo entran cuatro mil personas sentadas es un templo enorme y si Dios me permite vamos a construir uno para diez mil personas para el que quiere ir a Bolivia en noviembre me avisa tenemos un encuentro que dura ocho días el único lugar en el mundo que hay un encuentro de ocho días de domingo a domingo y hay cinco predicadores que predican mañana media mañana tarde media tarde y terminamos con la misa en la noche y todos los milagros que suceden las liberaciones en ocho días de estar en el cielo a mí me daría vergüenza no hablar de esas cosas eso sí que me daría vergüenza querido hermano Dios tiene una misión para cada uno de ustedes y esa misión es hermosa van a ver lo hermosa que es la misión que Dios tiene para ustedes desde los más jóvenes hasta los más viejitos porque la misión es para todos desde el más joven desde el más niño que está en el terconezo hasta el mayor Dios tiene una misión y esa misión es poderosa y usted va a ver como Dios va a actuar y usted va a ver como Dios va a manifestarse porque su misión es importante voy a terminar mi misión en este congreso con el principado Jesucristo voy a terminar mi misión en este congreso con el que he predicado estos dos días Jesucristo mi mayor alegría el que sacia mi alma y mi corazón el que me da la sabiduría para recibir amor todos los días mi amor no me falta querido hermano todos los días despierto con un amor que nunca acaba y me duermo con un amor que nunca acaba yo quiero invitarte a que cuando el Señor venga Él va a ir hasta ti no te resista si el Señor te quiere regalar el descanso en el Espíritu tú deja al Señor que te regale no te resista no luche ay y si me caigo que van a decir deja de tener vergüenza con tonteras deja que el Señor haga lo que quiera con tu vida deja que el Señor tome totalmente tu vida deja al Señor actuar preparemos nuestro corazón para recibir a Jesucristo en la Eucaristía vamos a tener unos cantos con el ministerio